Aquí, consternado y muy triste con la partida de nuestro querido amigo Mike, alguien que he conocido durante toda mi vida, un extraordinario ser humano. Mike tenía un enorme corazón, tenía una enorme capacidad de pedir disculpas cuando él sentía que había que pedirla, una generosidad enorme. Y un gran creyente en la celda 10 era muy riguroso con su rosario a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y sus oraciones nos llenaban de mucha fe y mucha esperanza. Ahora está con el Señor, que tanto rezaba por regresar a Nicaragua. Y como reflexión, creo que esto es lo más difícil de todo esto, es que Mike sufrió mucho en su última etapa de su vida, primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura, la destrucción de su finca, que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba regresar a su amada chatilla, donde está enterrado su padre. El encarcelamiento también en la celda chiquita, un hombre muy activo, muy acostumbrado a la actividad física del campo, de su finca querida, encerrado en esa celda miserable de castigo, castigo injustificado, ni siquiera podía alcanzar con sus 6 pies 2 pulgadas en esa cama. Yo no me imaginaba cómo Mike podía soportar estar ahí por más de 6 meses, cuando en reuniones políticas, reuniones, él no podía estar quieto ni siquiera 15 minutos. Hombre muy activo, nos va a hacer mucha falta. Y todo este sufrimiento que él tuvo que pasar, no le quitó nunca la esperanza de regresar a Nicaragua, regresar a su amada Rivas, regresar a su amada chatilla. Y crea en nosotros el compromiso de regresarlo a él, a chatilla, una Nicaragua en libertad, en paz, en democracia, como él la soñó. También Mike fue un incansable trabajador por la democracia en este país. Nunca le dijo no a un trabajo político. Estuvo activo desde mucho antes del 2018, en muchísimas elecciones, por la causa liberal, en su querida Riva, a nivel nacional, movilizando el voto, sin pedir nada a cambio. Siempre trabajando por amor a lo que él quería hacer, que era su otra pasión. Su primera pasión era su familia, su finca, su agricultura, su caña, sus plátanos, y su segunda gran pasión era la política. Un mensaje de solidaridad para Rosana, para sus hijos. Perdemos un enorme nicaragüense, perdemos un enorme ser humano, un hombre de mucho amor, de mucha esperanza. Y en esos dos meses que me tocó estar en la celda 10 con él, fue una experiencia muy, muy especial, de acercamiento con él, de muchos recuerdos, de mucha oración, y ya en libertad, o ya en el destierro, pudimos compartir un par de veces en familia, con mucho cariño, como siempre. Que descansen en paz. Nuestro querido Mike.